hola qué tal amigas amigos bienvenidas bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de castor tech hace un par de días vi un comentario en un vídeo que saqué hace unos dos años sobre el software para mapeos para poder realizar las construcciones de fotografías sobre open drone map y la pregunta era si funcionaba aún esta clase de software en windows y claro estuve mirando ayer y lo descargué en windows 11 hice todo el proceso y quería enseñaros en este vídeo espero que os guste y deciros que cualquier drone que tengáis que haga una foto más o menos buena vale para esta clase de productos para esta clase de reconstrucciones de mapeo pero si lo vais a dedicar profesionalmente es mejor que tengáis un drone profesional y que actualice es aún una versión de pago que suelen ser un poquito más precisos pero bueno como digo open drone maps es un open source y trabaja mucha gente en él y puedo decir que para el punto de vista profesional pero yo no me dedico a esto así que solamente quería deciros esto al inicio del vídeo estamos en la hora de hoy vamos a buscar en primer lugar web odm para open drone map para ver si existe aún esta versión de software como vemos esta no es la que estamos buscando así que seguiré buscando hasta que encuentre el web odm esto es lo de mi standard no es local vamos a poner otra versión de buscar vamos directamente a github del proveedor y buscamos donde pone web odm le damos a abrir la página vamos a mirar qué es lo que nos hace falta como veis este es el software de mapeo para ver cuáles son las características que nos hace falta para poder instalar esto en docker como veis estoy leccionando en primer lugar vamos a descargar git en este caso es para windows lo descargamos en 64 bits que es la versión de windows que tenemos una vez que se descargue lo que vamos a hacer es instalarlo directamente sobre la parte de administrador que no se ve aquí y le damos a instalar le decimos siguiente 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 hasta el final siempre siguiente 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 hasta que se instale puesto que no hay ninguna cosa especial que hacer en este programa dejamos que se instale vamos también ahora de página web de vuelta y aquí nos pone docker y lo que nos vamos a tener que descargar es docker composé así que voy a dar la docker se nos abre la página de lo que no nos interesa vamos de vuelta y buscamos la opción de instalar docker composé y aquí nos pone mec nos pone windows y hasta que lo encuentre docker mec no quiero hacer windows así que vuelva a la instalación y descargamos la versión de windows actual esperamos que se descargue y una vez que se descargue la instalaremos después de la actualización de la descarga mejor dicho esto lo cerramos ya está instalado y ahora nos toca instalar docker una vez que hagamos de instalar docker lo que tenemos que hacer es iniciar el ordenador porque nos pide hacer unos cambios y bueno le damos se abre la pantalla de instalación de administrador otra vez le decimos que sí y ahora empieza a instalarse docker le damos ok y una vez que demos ok empezará la instalación y esto le puede llevar varios minutos así que vemos cómo se instala y sólo nos queda esperar hasta que se instale y nos pida reiniciar el sistema y esto pues tarda como digo un par de minutitos y tenemos que esperar hasta que se instale para poder hacer todo lo siguiente así que paso esto rápido y seguimos después con los siguientes pasos la instalación ha acabado y ahora nos toca reiniciar el equipo una vez que hayamos reiniciado el equipo nos sale esta pantallita no va a reiniciar le damos aceptar y ahora pues tenemos que hacer lo siguiente le damos a seguir aceptamos como siempre administrador que sí y cerramos otra vez el programita vamos a abrir otra vez docker para ver cómo se inicia este programa y después vamos a ir a la página web de webodm para poder seguir los pasos de instalación como hicimos en la versión anterior hace dos años no ha cambiado mucho ha cambiado un poquito el programita ahora te puedes hacer miembro puedes pagar al mes pero no va a hacer falta nada de esto ya tenemos los contenedores ahí listos para empezar a iniciar a utilizarlos y sencillamente como he dicho vamos en la página web de webodm para poder seguir los pasos cerramos la ventana abrimos otra vez el link de donde estaba la página webodm que la hemos guardado para tenerla al enlace copiamos el git clone esto de aquí y vamos a ir a kit y vamos a coger la versión de kit bash ponemos enlazamos pegamos el enlace y le damos automáticamente ahora lo que hace es es clonar todo el sistema y después iniciará los contenedores de webodm seguramente veis cómo se empiezan a descargar una vez que se descargan se instalan una vez que se instalan se inician los contenedores y tenemos webodm funcional al cien por cien esto también lo vamos a pasar deprisa puede durar más o menos entre unos 5 y unos 10 minutos todo el proceso así que lo adelantamos a toda velocidad cuando se va a iniciar el primer contenedor os voy a preguntar si queréis darle opción de que pueda buscar en la red decir que sí para que el firewall deje que se puede abrir webodm y automáticamente ya tenemos iniciado a los primeros contenedores y como sabéis son unos 4 o 5 los que se instalan y una vez que el programa empieza a tener todo en ok podemos ir a la página web local que sería localhost 8000 y podemos crear nuestra cuenta de usuario y estaría open draw map corriendo ya en nuestro ordenador es el paso que vamos a hacer siguiente abajo en amarillo vemos el link para poder iniciar lo que sería el webodm lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el contenedor bueno en el navegador web que en este caso tenemos abierto webodm le damos ok y empieza a buscarse tienes que parar un ratito y ya tenemos el mensaje de bienvenida ponemos nuestro número de usuario que queramos poner creamos nuestra contraseña y ya tenemos webodm funcional en nuestro ordenador pc para hacer nuestros trabajos para lo que queramos tenemos la versión estándar de ahora en día funciona todo perfectamente está todo perfectamente aquí dentro aquí tenemos el nodo aquí tenemos también los plugins tenemos los ajustes de cuenta los ajustes de documentación etcétera etcétera como veis todo igual que la versión de hace más o menos dos o tres años aunque con enlaces nuevos a varios sitios y además también podéis colaborar con open street map para hacer los mapeos y pasarlos para que tengamos vías aéreas en los mapas que son de origen no privativo y bueno creo que como veis sigue funcionando se puede seguir instalando podemos activar todos los plugins tenéis la versión full funcional gratuita en la web funcionando perfectamente y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal dar un like y nos vemos aquí en un próximo vídeo pronto en el canal de castor tech